La vida va girando, camina sin mirar A los hombres que van, con tristeza en el mirar Mas yo sé que tú estás, sé muy bien que no te vas Aún te busco y te imploro, ayúdame a creer más Quiero sentirte en mi interior, no me dejes caer Tú manténme en pie Y si caigo, ayúdame a volver a caminar Para servir, entregar caridad Sé que estás, tú eres grande y no me dejarás Quiero sentirte y volver a amar Me perdonas y me amas Y yo quiero separar Sentirme lo tuyo Amarte en la verdad Cuando no encuentro sentido Y no quiero andar más, te quiero sentir, más encuentro en soledad, hazte presente en mí, para ya no vivir así, hazte fuerte y fiel, para poder vivir en ti. Quiero sentirte libre, no me dejes caer, tú manténme en pie, y si caigo, ayúdame a volver a caminar, a amar, a servir, a entregar caridad. Si estás, tú eres grande y tú me dejarás, quiero sentirte y volver a amar, me perdonas y me amas, y yo quiero ser igual, sentirme hijo tuyo, no amarte la verdad, me siento solo, pero solo quiero amar. Quiero sentirte libre, ser feliz, poder volver a respirar. Quiero sentirte libre, no me dejes caer, tú manténme en pie. Y si caigo, ayúdame a volver a caminar, a amar, a servir, a entregar caridad. Sé que estás, tú manténme en pie. Sé que estás, tú eres grande y me dejarás, quiero sentirte y volver a amar, me perdonas y me amas, y yo quiero ser igual. Sé que estás, tú manténme en pie. ¡Gracias!